Música Costilla, gráficos Y... Este es lápiz, del espejo Y no acabes de serie a los tiburones como tú Porque ya sabes, fútbol Y todo el mundo dice, no te das Todo tu mando, llame ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la hora checo! Ven y tráete, porque me haces que puedas Nueve historias que se ha hecho historiadas Puedo ver cómo de ti estás mejor Por hoy, por hoy, por hoy Descompañado y nunca lograrás Lo que haces con más La batalla fina Y si me lo pones por ver Soy hecha de Música Valor 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 Este es lápiz No hay ofrenda de paz, si crees que vuelves a escapar, piénsalo en la paz, invades los destichos y no piensas terminar, por el mundo y mi cantito, no pienso dejarte ya, ven y trata de golpearme nuevamente, el haber fuera dejado es el sistema, piensas que me tienes falta en tu gran sombra, pero en tu cárcel no habrá derrota y es lo que haré es por mucho más. E-haw 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 C-haw Y prepara y doblece con calma. Y uno, dos, tres, cuatro. Pa, ja, 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 pa.